Vale, a ver, Iago, en este vídeo vamos a tener que meter efectos de sonido de los típicos disparos de estos láser, en plan... ¡Pallon! ¡Pallon! De la espada ser... Porque va a ver un poco de eso, ¿vale? Hola, estoy hablando con mi editor, que lo estoy diciendo cosas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cinco mecanismos súper guapos sobre la saga Star Wars. Así que si a ti te interesan cinco mecanismos que son la p***, quedaos, que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este recopilatorio de cinco mecanismos sobre Star Wars. Ya sabéis que la serie de cinco piezas o cinco objetos imprimibles en 3D es una de las más antiguas de este canal y cada vez las estamos haciendo temáticas. Hicimos una de cinco mecanismos que os moló mucho, que está aquí el vídeo, y ahora lo vamos a hacer temático sobre Star Wars. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cisar! ¡Cisar! ¿Vas a enseñarnos la espada de Kylo Ren o, por ejemplo, el blaster de Rey? No, vamos a enseñar objetos de las pelis buenas, no de esa p***. Agradeced desde aquí a la gente de Printalot que nos han cedido todo el filamento necesario para poder hacer este recopilatorio de objetos. Además, como sabéis, la gente de Printalot acaban de aterrizar en España y estamos haciendo con ellos en Instagram un sorteo, en este caso a escala nacional, puesto que están aterrizando en España y quieren celebrarlo con toda la gente de aquí de España. No os preocupéis, gente de Latinoamérica, porque habrá próximamente otro sorteo con vosotros. En este caso el recopilatorio lo voy a hacer del objeto que menos me ha gustado al que más. Todos me han gustado, pero quiero ordenarlos porque así además generamos más engagement y os quedáis hasta el final del vídeo. Qué malvado. Quinto objeto de esta colección, en la quinta posición, y es esta lanzadera imperial. Imperial, cobarde. Voy a estar todo el vídeo así, perdón. Esta lanzadera imperial se imprime toda de una pieza, lo que es la peana va aparte, y si tenéis bien calibradas lo que es flujo, expansión horizontal y demás, la verdad que sale muy bien y luego las alas se pliegan solas. Aparte, si le imprimimos la peana, la tenemos donde colocar encima y luce un montón. Perdón, está súper, súper guapo y me llama la atención que un objeto de tanta calidad esté gratis en Thingiverse. Cambio de filamento, perdón. Ya estoy. En cuarta posición tenemos a... Esta espada láser. Esta es de las más típicas que se hizo viral hace mucho tiempo en Thingiverse. Es una cosa que llevaba tiempo queriendo traer en un recopilatorio de objetos y la verdad que está muy guapo. Al final se imprime en tres piezas, lo que es el cuerpo, la tapa y la espada láser. Al final el cuerpo y la tapa es relativamente sencillo, no hay que colocar soportes, vienen ya pensados y optimizados para que sea así, y con una altura de capa de 0.2 lo podéis sacar. La parte más complicada de todo esto es el... Perdón, que estoy haciendo el capullo con la espada y me trabo. La parte más complicada de todo esto al final es lo que es la propia espada, que al final se imprime en una única pieza, lo podéis imprimir en varias, pero yo creo que es más inteligente hacerlo solo en una. Y al final, para que se pueda generar este efecto de... Necesitamos que tener bien calibradas tolerancias y demás historias. En este caso hay una pequeña pieza de test que yo os aconsejo que os imprimáis para ajustar temas retracciones, flujo y digamos lo que viene siendo expansión horizontal para que nos encaje bien. No abuséis demasiado de la expansión horizontal negativa porque os puede pasar que al final se os acaben escapando lo que viene siendo las piezas internas de la espada y os quedéis sin ella y sería una gracia. Y la verdad que este objeto mola un montón. Ahora, de hecho, aquí en la oficina yo tengo a la Project Manager, la tengo ahí castigada todo el rato. ¡Me cago en la leche y aponte a trabajar! ¡Hola! ¡Suscríbete! Claro, una espada láser en el cuarto puesto significa que en el tercero tenemos uno muy épico. Y en el tercer puesto tenemos el blaster de Han Solo. Este objeto yo no esperaba gran cosa de él y cuando lo he ido montando... ¡Buah, chaval! O sea, esto está guapísimo. ¿Podemos meter el sonido del láser ahí? Soy el fucking Han Solo. Esta pieza es un puzzle 3D totalmente, se imprime en varias partes y a ver, es una de las piezas más difíciles de este recopilatorio a nivel de impresión 3D. Digamos que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, creo que trece, catorce piezas. Y es importante que salgan todas bastante bien impresas. Por ejemplo, yo os aconsejo... Aquí, por ejemplo, estaremos viendo el núcleo, donde está el gatillo. A mí aquí, por ejemplo, me costó un poco imprimirla porque la puse en vertical para no abusar demasiado de los soportes. Y me costó un poquito en la parte, digamos... Aquí veréis que hay una parte que está un poco mal impresa y es porque abusé demasiado de las velocidades. En esta pieza yo os aconsejaría que imprimirais un poco más despacito. Luego, por ejemplo, otra pieza como es la superior, donde, digamos, está... Yo qué sé, la parte superior, no sé, de armas. Esto no es un arma de verdad, es una maqueta, no me jodas. Esta parte de arriba, digamos que en principio está pensada para imprimir la tumbada, pero queda un poco feo porque hay que colocar soportes y demás, como estaréis viendo aquí. Entonces yo al final la puse de pie, que creo que queda bastante mejor impresa. Y luego ya a partir de ahí, pues es un poco puzzle. Yo os aconsejo que empezarais por el cuerpo central, le acoplarais encima lo que es la parte superior y la parte trasera. Luego le pusierais un poco lo que viene siendo la parte del cañón, la parte final. Luego el mango, digamos, son tres piezas, que es, digamos, la estructura y lo que viene siendo la agarradera. Eso lo pegáis, todo con loctite, a saco, a saco, loctite aquí, ocianocrilato, pero a saco, a saco. ¿Cómo estoy de mi puta cabeza? Luego esto lo encajamos dentro del cuerpo. Al final todo tiene una única posición y además en el propio enlace que vais a tener aquí debajo veréis un poquito el esquema. Y digamos que la parte un poco más subgéneris es la de arriba, la que se supone que es un poco la mirilla, esta de aquí. Que esta de aquí son al final cuatro piezas y bueno, aquí a mí se me rompió una y me he dado cuenta a la hora de pegarlo porque soy medio monguer. Y bueno, aquí en definitiva tenemos que pegar lo que viene siendo la mirilla con esta parte circular mirando hacia arriba. Lo pegamos todo encima, ponemos, digamos, lo que vienen siendo las abrazaderas, las terminamos de pegar. Y luego todo este conjunto lo pegamos en lo que es el cañón de la pistola, que aquí no hay un lugar definido. Yo lo he pegado más o menos en esta parte que estaréis viendo en imágenes porque me ha parecido la más adecuada. Dale tiempo que sé que viene el loctite, que a mí me ha pasado que no se ha sacado bien alguna pieza y la he tenido que volver a pegar. Y la verdad que en este caso la he impreso con el dorado de Printalot y queda guapísima la pistola. A mí me ha sorprendido, dije, ah, venga, vamos a imprimir aquí la pistola de Han Solo. Y está muy guapa, o sea, muy pero que muy guapa. Creo que de las cosas que he impreso nunca es de las que más me flipan. Pero claro, si me flipa tanto esta y esta en el tercer lugar, vamos a ver cuál tenemos en el segundo lugar de este recopilatorio. Y tenemos a un R2D2, Arturito, coparo de Arturito. Este Arturito se imprime todo de una pieza y es de la gente de Fab365, que son bastante famosos en redes sociales, en Instagram, porque hacen unos diseños de la... Este Arturito de aquí es totalmente gratuito. Esto está grabando, ¿verdad? Gratuito Arturito. Está totalmente gratuito el R2D2. Y digamos que yo aquí lo he impreso un poco más grande. Lo he impreso en una impresora nueva. Lo he intentado hacer más grande para que ocupe toda la cama. Y en este caso, eso es un pequeño error que he cometido porque las tolerancias no terminan de encajar muy bien, pero tampoco pasa nada. Digamos que lo imprimimos todo de una única pieza y son dos G-Codes. El del cuerpo y luego el de las tres patitas. A la hora de ensamblarlo, bueno, yo aquí he intentado seguir un poco las instrucciones de la gente de Fab365. Es un poco complejo porque las piezas se te tienden a caer, pero una vez consigues que encaje todo en su sitio, la verdad que queda muy guay. El cuerpo, lo que es cerrar el cuerpo de este R2D2, es la parte más difícil porque ya os digo que aquí tenemos esta pestaña en la tapa que tienen que encajar bien por dentro. A mí ya os digo que como lo he hecho un poco más grande, no me termina de encajar muy bien y me baila un poco, pero bueno, supongo que cuando acabe este vídeo le echaré un poquito de loctite. Y luego encima tenemos que poner la cabeza. La encajamos en su sitio y supone que entra todo a clac, a clac, ahí. Y no se debería de mover. Claro, en mi caso ya os digo, como lo he hecho más grande, se me mueve un poquito y tal, pero bueno, la verdad que queda bastante guapo. Luego tenemos que encajar los brazos en su sitio y ya por último tenemos que encajar las patas en su lugar. Aquí se supone que si lo hacéis a escala normal, podemos poner unos trozos de filamento para hacer como el efecto cables de las patas. Yo como lo he hecho más grande, evidentemente el filamento me baila y no, directamente no lo he puesto. Y una vez lo montamos, está totalmente articulado. Podemos rotar la cabeza, rotar los pies, rotar los brazos. Está súper, súper guapo. Y la verdad que el nivel de detalle que tiene la gente de Fab365 en este objeto es la p***. Es que no tiene otra definición. Lo he dicho, que al final queda súper chulo, me parece un objeto súper guapo y si os mola Star Wars, este es todo un reto para vuestras impresiones y está muy, pero que muy bien. Y antes de pasar con el primer lugar, quiero hacer mención a esta pedazo de camiseta de aquí, que está tan guapa. Lo único que da poca talla y estoy un poco petado, estoy así como un poco de... Primero objeto de la colección de hoy, este AT-AT o caminador de las nieves, comparde. Estoy muy imbécil hoy, perdón. Es que estoy bastante contento. Pensad que estoy trabajando y estoy trabajando y adjuntando mi pasión. Una de mis películas favoritas, mi película favorita, que es Star Wars, episodio 5, el Imperio Contra Atacar. Estoy feliz, claro que sí. Este AT-AT que tenemos aquí es también de la gente de Fab365. Este objeto y todos los de la colección son totalmente gratuitos. Y llama mucho la atención que este pedazo de objeto sea gratuito. Es bastante complejo de imprimir bien y ya os digo que tiene un nivel de detalle y un nivel de complejidad bestiado. Hay que ver aquí debajo los enlaces a todos los objetos y desde aquí, mi enhorabuena a la gente de Fab365 por este pedazo de diseño. Son muchas partes. Yo la he impreso en 4 G-Codes para, por si había cualquier tipo de error, no cagarla demasiado. Digamos que por un lado he sacado la cabeza, luego por otro lado lo que es la carcasa de la parte superior, luego lo que viene siendo la estructura de la parte superior y luego ya lo que serían las patas, ¿vale? Lo que tanto viene siendo las articulaciones y lo que son los pies en sí. Digamos que una vez tenemos esto montado, lo primero sería, a la hora de despegar las piezas, digamos, rotar las articulaciones, ¿vale? A comprobar que todas giren y demás, puesto que a lo mejor al imprimir están un poquito pegadas, pero bueno, las digamos doblamos para que se puedan un poco articular. Después las encajamos encima de los pies que también tienen sus propias articulaciones. Tienen que encajar a clac, a clac. Y digamos que una vez están encajadas en sus sitios no deberían salirse, ¿vale? Si levantáis lo que viene siendo la pierna y se cae la patita es que no la habéis encajado bien. Aquí es clave otra vez el tema de las expansiones horizontales y es un reto en esto. Yo aquí para que os hagáis una idea, creo que lo he sacado en la prusa a expansión cero, porque está muy bien calculado. Pero esto tendréis que hacer alguna pequeña prueba. Yo os aconsejo que por ejemplo imprimáis uno de los pies aparte para ver si os encajo o no a modo de test. Bien, una vez hemos encajado los cuatro pies hay que pegar esta pequeña parte, ¿vale? Que no se os olvide. Que, bueno, supongo que lo habrán dejado separada para optimizar el tema de la impresión. Aquí es importante utilizar también loctite. Luego lo siguiente que he hecho yo ha sido, digamos, plegar esta, lo que viene siendo la estructura interior. Es bastante sencillita, al final solo tiene una única posición. Tratadlo con delicadeza, no lo vayáis a partir. Y luego le metemos encima lo que viene siendo la carcasa, ¿vale? Va un poco duro, ¿vale? Cuesta un poquito encajarlo, pero bueno, si vais con paciencia y con maña, se encaja y va todo perfecto. Y ya, por último, en este AT-AT lo que tendríamos que hacer es encajar la cabeza, que también va súper dura, lo cual está bien porque encaja y luego no se mueve. Y además, se vemos ahí que rota el cuello y demás, como el típico perrito ahí del salpicadero. Muy guapo. Y la parte más difícil de este AT-AT y a mí la que me ha llevado más tiempo es pegar las patas a lo que viene siendo ya la estructura. Todas las patas tienen una única posición. No se puede poner en otro sitio. Te os tenéis que fijar en la forma que tiene como de gota, entre comillas, y la inclinación de la ranura que tiene por detrás. Entonces, una vez le encontréis su sitio, utiliza el octite en abundancia y la pegamos en su sitio. Yo le he tenido que pegar varias veces porque si no, luego a la hora de rotar se me despegaba, ¿vale? Dejamos secar el octite y demás para que no tengamos ningún problema y el resultado final es brutal. Es increíble y está súper guapo. Podemos articular lo que son las piernas, los pies, podemos mover la cabeza. Ya os digo que el nivel de detalle es acojonante. Este objeto me parece de lo mejor que he visto yo nunca en internet a nivel, primero, de complejidad por todo el tema de las articulaciones y los dobleces. Y a nivel de detalle. O sea que desde aquí vais a tener aquí debajo el enlace de Fab365 para que lo compartáis con la gente que le mole esto del diseño 3D y la impresión 3D. Porque esta gente tiene un currazo bestial. Y no, no me están pagando ni siquiera saben que lo voy a sacar en el vídeo. Pero yo me pongo a investigar por ahí y me parece la **** y suscríbete. Y yo os recuerdo que por cada vídeo que publico, regaló un suscríbete a mi academia online, cobarde de la pradera. Ya sabéis que si queréis llevarnos suscríbete a mi academia online, os tenéis que ir a la pestaña de la comunidad. Respondéis y sacaré el ganador o ganadora para el siguiente vídeo habrá parecido por aquí y ya está. Y todo listo, que fantástica, fantástica la fiesta. Y en los minutos finales de los vídeos ya sabéis que os quiero contar cosas. Y en los recopilatorios de objetos os suelo traer siempre un sexto objeto bonus. Pero en el vídeo de hoy no os voy a contar únicamente esto, sino que voy a contar dos cosas extras. Primero, objeto bonus, es este reloj que se está imprimiendo aquí atrás de un Stormtrooper. Que digamos lo quería haber metido en el recopilatorio. Como tal no es un mecanismo, pero me molaba el hecho de tener un reloj de Stormtrooper. Tenéis que comprar lo que es el mecanismo del reloj aparte. En Amazon están 6 euros y luego se lo encajamos. Digamos que yo todavía no lo he impreso, pero vamos, lo voy a sacar en tres colores. El blanco, el negro y el dorado. Y la verdad que va a quedar seguramente muy guapo. Confío en la fuerza, claro que si la fuerza es intensa en mí. Y además, aquí estaréis viendo que en el tema de las espadas láser he sacado una emplateado con la espada verde. Que es la de Luke Skywalker. Que técnicamente no es del Imperio Contra, que es del Retorno del Jedi. Esta espada de aquí, más allá de que saber que hay más diseños aparte de la que os he enseñado. Esta espada de aquí y algún otro objeto los ha impreso con la Artilleri X2. Que en breves vendrá su review al canal y que os quería contar aquí para que estuvierais atentos. Así que ya sabéis, si queréis estar atentos a las novedades de Control 3D, yo os aconsejo que... Os suscribáis en este botoncito de aquí, en copardes. Y mi cara, se está grabando un vídeo. Oye, que puedes ir a ver. Hasta la próxima. Chao, gente.